Los muchos puntos de droga Si, la gente le gusta escuchar el término Pero me he sorprendido aquí La cantidad Me he sorprendido bastante aquí con la cantidad de puntos que hay En el entorno Y cuando la policía llega Salen 200 muchachitos Mujeres con niños cargaban El frente del punto Fuimos a un sitio por ahí No voy a mencionar el nombre porque Tenemos un trabajo Que se está haciendo Entonces Vemos una niña formándose ahí Que eso da pena Y hay una doña que dice Mire, usted ve esa muchachita Que es vecina de ahí Ya la están cogiendo para aprender Para que aprenda a pesar ahí Y ya ella la están usando ahí Que pena